Compatriotas, buenas noches. Ustedes saben, yo soy un hombre de paz. Pocas cosas me descomponen emocionalmente, y esta es una de ellas. Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en los sucesos de octubre. Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días, en los que la violencia fue uno de los protagonistas principales. En 40 años de democracia, el país no había vivido nunca un hecho parecido. Voy a refrescar la memoria de aquellos que parecen olvidar las cosas. Se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado. La policía respondió con material disuasivo. No usó, oiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. 435 policías y 80 militares fueron heridos. La ciudadanía estaba tan violenta que nos comenzaron a agredir con palos, con piedras, con botellas y ultrajarnos los vamos a matar. Esa palabra fue en cada momento, esa palabra que hasta hoy todos los 57 policías la tenemos. Un policía perdió su ojo. Me siento triste, no pensé que me iba a pasar esto. 202 policías y militares fueron secuestrados y amenazados de muerte. Otros en Calderón fueron obligados a despojarse sus zapatos y caminar sobre vidrios y ser rociados con gasolina. Mujeres policías fueron obligadas a permanecer desnudas ante la comunidad, siendo manoseadas y amenazadas con violación y amenazadas con muerte. El caso que conmovió al mundo fue el de una policía que al anunciar que estaba embarazada, sufrió manoseos. Seguían tocando mi cuerpo, no respetaron mi condición como mujer. 255 militares fueron retenidos, 26 UPC fueron destruidas y una UPC quemada. 108 vehículos policiales fueron afectados, 131 periodistas fueron agredidos. Vengo a quejarme de la agresión cobarde, salvaje, con tímites de delincuencia de la que fui objeto. Las instalaciones del comercio fueron atacadas, intentaron quemarte el Amazonas. 31 periodistas fueron retenidos en la Casa de la Cultura. Impidieron que subiéramos de oxígeno y sangre a los hospitales de Ambato, Latacunga y Riobamba. Algo inaudito, oiganme bien, algo inaudito en la historia de toda la humanidad. 57 ambulancias fueron destruidas e impedidas de atender a los heridos. Impedidas de atender a los heridos. Eso nunca ha ocurrido en el planeta, ni siquiera, ni siquiera en las guerras más cruentas. Y en el momento en que asistían a la persona afectada, un cumulto de ciudadanos se acercaron a golpear a la ambulancia. Destruyeron edificios estatales y edificios municipales. Impidieron el paso de vehículos con gente herida y mujeres que iban a dar a luz. Atacaron reservas de agua e impidieron que la ciudad de Ambato cuente con agua potable durante cuatro días. Atacaron, paralizaron y saquearon pozos petroleros y antenas de comunicación. Solo el sector hidrocarburífero perdió 136 millones de dólares, más los 47 millones que gastamos para que los campos vuelvan a funcionar. Incendiaron, incendiaron la Contraloría General del Estado en el intento de desaparecer información determinante sobre sus hechos de corrupción. Todo esto estaba lleno de manifestantes, todo, tirando piedras, tirando bombas. Vivimos más de 120 saqueos en Quito, Guayaquil, Durán, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Guaranda, Cayambe e Ibarra. Robaron y destruyeron miles de negocios, pequeños y medianos, pérdidas por millones de dólares. Junto con mis empleados éramos siete personas y prácticamente nos enfrentamos a 100 delincuentes que querían ingresar a las botegas para liquidar el trabajo de muchos años logrado por nosotros. Está claro, está más que claro de qué lado vino la violencia, aquellos que promovieron el caos, el terror y la sedición. Y el pueblo, el pueblo jamás lo olvidará. Tampoco olvidará que inclusive se anunció la conformación de un ejército para militar, ¿no recuerdan? Ustedes compatriotas podrían haber estado de acuerdo o no con la decisión de eliminar los subsidios. Muchos discreparon, criticaron y marcharon pacíficamente contra nuestra decisión. Y están en su derecho de protestar, en el marco de la paz y el respeto, porque desde el 2017 este país recuperó la democracia, volvió a la democracia, volvió a la libertad. A lo mejor pudimos haber mejorado la comunicación. Siempre hay los que dicen que fue muy tarde o muy temprano. Y la implementación de la medida. Pero el pueblo ecuatoriano recordará que al contrario de algunos de los terribles actos de violencia que acabo de escribir, el gobierno priorizó el bien común. Y una vez más, llamó a la paz, a la reflexión, llamó al diálogo. Inclusive invité a la Organización de las Naciones Unidas para que fuera testigo y facilitar ese proceso de diálogo. Un diálogo que algunos abandonaron inmediatamente una vez que se apagaron las cámaras y los micrófonos. Ahora piden amnistía para los autores, cómplices e ideólogos de la violencia, algunos de ellos detenidos por actos vandálicos, violentos o desestabilizadores. Ecuatorianos, los derechos humanos son para todos, sin importar uniforme, bandil, nacionalidad, idioma ni ideología. La ley es para todos. Y en la misma democracia que permite la discrepancia y la protesta pacífica, las personas que cometieron delitos están siendo juzgados por una justicia que ahora sí es independiente. En momentos de crisis, más de uno se saca la careta. Los demócratas, siempre, en esos tiempos somos más demócratas y los pacifistas buscamos con más ahínco la paz. Los delincuentes cometen abiertamente los delitos y los politiqueros muestran sus garras y colmillos. Los mismos que generaron violencia, que se levantaron de la mesa de negociación, intentaron impedir que llegara la ayuda estatal a comunidades indígenas pobres, comunidades que algunos pretenden controlar y dirigir como que fueran patrones del siglo pasado. Pero hay una buena noticia, hay una buena noticia. Más de 120 brigadas en este momento han atendido a más de 100 mil hermanos en comunidades pequeñitas, como Tigua, como Rosal, como Yanayaco. El país sabe quiénes son, quiénes son los que tienen grandes intereses de electores y cómo han recibido ayuda de los propios de la justicia y de sus amigos en Europa. Todo en la vida nos deja lecciones y Octubre lo hizo. Vivimos una democracia plena, la libertad ondea, sus banderas para criticar constructivamente, para defender los derechos de todos, de todos, de todos, sin excepción. Derechos, decía, de los desposeídos, de los excluidos, del ciudadano común, de los soldados, los estudiantes y también, por supuesto, las autoridades, los ministros y ministras que ejercen su trabajo para mantener el orden, para mantener la democracia. Nosotros, nosotros como gobierno, defenderemos a nuestros policías, defenderemos a nuestros funcionarios públicos, a los ciudadanos que ejercieron su derecho también a buscar la paz. Que a ellos los defiendan aquellos que acostumbran defender a criminales y a terroristas. Todos en esas circunstancias trabajamos porque primen valores y principios. Valores y principios que son los que guían nuestro camino y nos aseguran un futuro mejor. Trabajamos por la paz, trabajamos por la justicia, por la verdad, por la igualdad, por el amor al prójimo, por el cuidado al más desprotegido, por la vida. Trabajamos por la vida, atesoramos esos valores y los defenderemos ante cualquiera que quiera dañarlos o arrebatarlos. No permitiremos que nada ni nadie nos quite la paz. Buenas noches, ciudadanos. Toda una vida. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Teleamazonas no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. ¡Gracias!